Aquí vamos Gia y yo en el hotel de los carritos de Chocones. Ya no verán, vamos. Aquí vamos Gia y yo en los carritos de Chocones. Ok, vamos. Entra. En el medio. Nos tocó en el medio. Vamos aquí. Y vamos. Es nuestra primera vez junta en los carritos de Chocones. Todos están listas. Vamos a ver si Gia puede manejar. Pero esto no tiene cinturón. Nos ponemos los cinturones, ok. Aquí vamos. Pero si papi nos encuentra aquí, ¿qué vas a decir a Geraldo? Yo quiero a Geraldo. Vamos a ir manejando. A ver si se maneja más rápido. Vamos a decirle a papi que estamos en el carrito de Chocones, ok. Bye. Bye.